La autopista Acomalapa fue el punto donde autoridades del transporte realizaron un operativo para identificar a conductores de unidades que brindan servicio público y que no poseen documentos en regla. Durante la verificación también se infraccionaron a 14 motoristas. Autoridades del Vice Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito realizaron un operativo en el kilómetro 23 de la carretera Acomalapa, con el objetivo de verificar la legalidad de las rutas de buses que transitaban en la zona. Durante el operativo se infraccionaron 14 unidades, incluida la remisión de un autobús de la ruta 133, que hace su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador, por presentar la alteración del motor, chasis y placas falsificadas, por lo que la PNC procedió a su detención. Va la unidad, nuestro compañero inspector a verificar el número de chasis y motor y no coincide con la tarjeta del bus, no coincide el número de motor y chasis y es más, le han quitado las placas, ustedes pueden ver, hasta le han quitado las placas del número de motor. Por su parte, algunos conductores del transporte colectivo avalan las medidas que el BMT está realizando para garantizar un servicio seguro a los usuarios. Es un trabajo que tienen que realizar ellos y yo lo veo que está bien. En lo que va del año, 525 unidades han sido inspeccionadas como parte de los operativos de verificación de documentos de tránsito realizados por el BMT en diferentes puntos del país, en los cuales se han impuesto 340 multas por incumplimiento de la ley.